Compañeros inteligentes de Noticias JM, debido a los constantes suicidios que han venido surgiendo en la ciudad de Baidupar, le preguntamos a un consultor de talento humano, ¿por qué este comportamiento en el ser humano? Uno de los factores, una de las grandes falencias que se está teniendo hoy en la vida del ser humano es que no crean en sí mismo. Se generan debilidades por pensamientos de negatividad y de pesimismo y la incurrencia es quitarnos la vida. La vida es un don precioso que nos dio Dios con unos propósitos grandes para nosotros fortalecernos y salir adelante. Cuando las situaciones son duras, son adversas en nuestra vida, pues muchos cuando tienen debilidad mental y no creen en sí, en sus capacidades, lo primero que se les viene encima es quitarse la vida. Son los malos ejemplos que se están dando a los seres hoy por hoy y hoy la invitación es a creer más en nosotros, a forzarnos debidamente. Cuando se les da una verdadera formación en valores, una fortaleza en estimación, una fortaleza en afecto, en sentimiento a ese ser humano, cuando estas adversidades se presentan en la vida como tal, no hacen mella de ninguna negatividad, por el contrario, se fortalece más la persona y sigue adelante. Eso es lo que estamos buscando hoy por hoy y queremos que las personas tomen conciencia de mirar siempre hacia adelante y no hacia atrás. Nadie dijo que la vida era fácil, las cosas nunca van a ser fáciles, todos los días van a ser duras, más duras cada día, pero tenemos que luchar y seguir adelante. Es mi invitación hoy, gracias por este espacio y la oportunidad que me da el canal JM. Para Noticias JM informó Mr. Mendoza, continúen con más información en estudio.